Somos Telediario con la información relevante de la jornada. Al parecer falta por conocerse otros hechos de corrupción. Bueno, y eso lo respaldan las declaraciones del embajador estadounidense. La revelación de investigaciones de los últimos meses por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público han sido trascendentales. En las mismas han sido sindicados funcionarios, exfuncionarios y hasta candidatos a cargos de elección popular. Sindicados de defraudación aduanera, abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociaciones ilícitas y hasta lavado de dinero, entre otros. Al punto que han solicitado se retire el derecho de antejuicio a seis personas, pero esta lista podría aumentar. Las investigaciones son serias, van a afectar y han afectado casi todos los partidos. Yo creo que vamos a ver más porque el comisionado sabe muy bien que hay muchas, muchas más investigaciones por hacer. El comisionado no es una persona que habla tonterías, es alguien que es un investigador con mucha experiencia, tanto aquí como en Colombia. El representante del gobierno estadounidense también señaló que es lamentable las condiciones en las que se encuentran muchas áreas del interior del país a causa de la corrupción. Y que quienes hayan sido sindicados deben defenderse en los juzgados. Pero es muy importante que las cortes funcionen y que las instituciones funcionen. y que los políticos señalados tienen su oportunidad de defenderse, pero en las cortes, no en la calle. El embajador agregó que no hay injerencia del gobierno estadounidense en asuntos internos y reiteró el apoyo que le seguirán dando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Telediario, información actual.